Bien amigos, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí van a poder encontrar contenido de valor sobre trading. Van a encontrar también los YouTube Shorts. Se los recomiendo mucho. Son videos de 60 segundos en donde les enseñamos herramientas y los fundamentos de nuestra estrategia para que ustedes sigan aprendiendo. Aparte de eso, les recomiendo nuestro canal de Telegram. Aquí les pongo el enlace para que se unan a nuestro canal de Telegram. También compartimos contenido de valor semana tras semana ahí en nuestro canal. Y si ustedes quieren aprender con nuestros entrenamientos virtuales y presenciales, aquí también les dejo nuestro WhatsApp en donde ustedes van a poder inscribirse y se van a poder llevar toda la información que necesiten para poderse inscribir en nuestros entrenamientos virtuales y presenciales. No siendo más, les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal de YouTube para que ustedes sigan aprendiendo y nos vemos en los videos.